Continuamos con el estudio de China. Nos habíamos quedado con efectos de amplio alcance y continuamos la literatura en la parte que dice los riñones. En la página web del Centro de Tratamiento de Cálculos Renales de la Universidad de California en Los Ángeles, descubrirás que los cálculos renales pueden causar los siguientes síntomas. Náuseas y vómitos, inquietud al intentar encontrar una posición cómoda que alivie el dolor, dolor sordo, difuso, lumbar, abdominal, dolor intermitente, urgencia de vaciar la vejiga, frecuencia, orinar a menudo, sangre en la orina acompañada de dolor, hematuria masiva, fiebre, complicaciones debido a una infección, cólico renal agudo, dolor lateral agudo que irradia hacia la ingle, el escroto y los labios genitales. El cólico renal agudo requiere una explicación. Este dolor angustiante es el resultado de una piedra cristalizada que intenta pasar a través del delgado conducto que transporta la orina desde los riñones hacia la vejiga, el ureter. En la página web se puede leer la siguiente descripción del dolor que provoca este proceso. Probablemente se trate de una de las peores experiencias dolorosas que puede sufrir una persona. Quienes la hayan vivido jamás la olvidarán. El intenso dolor de un cólico renal debe ser controlado mediante potentes analgésicos. No esperes que una aspirina resuelva la situación. Acude a la consulta del médico o a urgencias. No sé qué te pasará a ti, pero a mí el mero hecho de pensar en todo esto me produce escalofríos. Lamentablemente a un 15% de los norteamericanos, más hombres que mujeres, se les diagnostican cálculos renales a lo largo de su vida. Hay diversos tipos de cálculos renales. Uno de ellos es un tipo genéticamente raro y otro que se relaciona con una infección urinaria, pero la mayoría son piedras formadas por calcio y oxalato. Estas piedras son relativamente comunes en países desarrollados y poco habituales en los que se encuentran en vías de desarrollo. Una vez más, esta dolencia sigue los mismos patrones globales que el resto de las enfermedades occidentales. La primera vez que tomé conciencia de la conexión existente entre los hábitos alimentarios y los cálculos renales fue en la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto. Me habían invitado a dar un seminario sobre nuestros hallazgos en el estudio de China y tuve la oportunidad de conocer al profesor W. G. Robertson, integrante del Consejo de Investigación Médica de Leeds, Inglaterra. Este encuentro casual fue muy gratificante. Más tarde me enteré de que el doctor Robertson es uno de los expertos mundiales más prestigiosos en el tema de la dieta y su relación con los cálculos renales. Su grupo de investigación ha analizado exhaustivamente la relación de los alimentos y las piedras que se forman en los riñones, tanto en la teoría como en la práctica. Su trabajo comenzó hace más de 30 años y todavía no ha acabado. Una búsqueda de sus publicaciones científicas o de otras en las que ha participado como coautor muestra al menos 100 documentos publicados desde mediados de los años 60. Uno de los gráficos de Robertson indica una relación asombrosa entre el consumo de proteínas animales y la formación de cálculos renales. Grafico 10.4. Demuestra que el consumo de proteínas animales por persona entre 1958 y 1973 era superior a 21 gramos diarios en el Reino Unido, un hecho estrechamente vinculado con el elevado número anual de cálculos renales registrado por cada 10.000 individuos. Este es un dato alarmante. Pocos investigadores han analizado los detalles de una investigación con mayor atención que el doctor Robertson y sus colegas. Desarrollaron un modelo para estimar el riesgo de formación de piedras en los riñones con una exactitud extraordinaria. A pesar de haber identificado seis factores de riesgo para los cálculos renales, descubrieron que el máximo responsable era el consumo de proteínas animales. La ingesta de este tipo de proteínas en los niveles comúnmente observados en países con una economía próspera favorece el desarrollo de cuatro de esos seis factores de riesgo. Las proteínas animales no solamente están asociadas con factores de riesgo para la futura formación de piedras en los riñones, sino también con los cálculos recurrentes. Robertson publicó sus hallazgos y demostró que era capaz de resolver el problema de los pacientes que sufrían periódicamente la enfermedad por el mero hecho de eliminar de la dieta los alimentos procedentes de proteínas animales. ¿Cómo funciona esto? Cuando se consumen cantidades suficientes de alimentos que contienen proteínas animales, por lo general las concentraciones de calcio y oxalato en la orina aumentan de manera notable al cabo de unas pocas horas. El gráfico 10.5 muestra esos cambios importantes que fueron publicados por el grupo de Robertson. Los individuos que participaron en este estudio consumieron sólo 55 gramos diarios de proteínas animales y a los que les añadieron otros 34 de proteína animal que procedía exclusivamente del atún. Esta cantidad de proteínas animales corresponde a los niveles habituales de la mayoría de los norteamericanos. Los hombres consumen alrededor de 90 a 100 gramos proteínas totales, la mayor parte de las cuales proceden de alimentos de origen animal. Las mujeres unos 70 a 90 gramos diarios. Cuando los riñones sufren una presión constante y a lo largo debido a un consumo excesivo de calcio y oxalato, se pueden formar cálculos renales. El siguiente párrafo extraído de una revisión hecha por Robertson en 1987 enfatiza el papel de la dieta en especial de los alimentos que contienen proteínas animales. La urolitiasis, formación de cálculos renales, es un problema mundial que se agrava por el consumo excesivo de productos lácteos y por las dietas muy energéticas con escaso contenido en fibra, como las de la mayoría de los países industrializados. Puntos suspensivos. En particular, las evidencias científicas indican que el factor dominante en una ingesta excesiva de proteínas procedentes de la carne, estudios epidemiológicos y bioquímicos, permiten prever que una modificación de los hábitos alimentarios en favor de una dieta más vegetariana y menos energética, reduciría el riesgo de cálculos renales entre la población. Los alimentos de origen animal han demostrado tener un efecto sustancial y concluyente en la formación de piedras en los riñones. La investigación reciente indica también que la formación de cálculos renales se puede deber a la actividad de los radicales libres y que, por lo tanto, se debería prevenir mediante el consumo de alimentos vegetales que contienen antioxidantes. Capítulo 4. Pero resta hablar de otra enfermedad y otro órgano en el que hemos observado que los alimentos de origen vegetal y animal producen también efectos opuestos respecto a la formación de piedras. Problemas oculares. Las personas que ven bien a menudo creen que la visión está garantizada. Tratamos a nuestros ojos como si fueran piezas de tecnología y no partes vivientes de nuestro organismo. Estamos demasiado dispuestos a creer que el láser es el mejor recurso para mantener la salud de nuestros ojos, pero durante las últimas dos décadas la investigación ha demostrado que los alimentos que consumimos afectan considerablemente a estas piezas de tecnología. Nuestros desayunos, comidas y cenas influyen particularmente en dos enfermedades muy comunes de los ojos, las cataratas y la degeneración macular, que afectan a millones de norteamericanos de la tercera edad. Sí, en efecto, estoy a punto de decirte que si consumes alimentos animales en lugar de vegetales podrías quedarte ciego. La degeneración macular es la causa principal de una ceguera irreversible en personas mayores de 65 años. Más de 1.6 millones de estadounidenses sufren esta enfermedad y muchos de ellos pierden la visión. Como su mismo nombre indica, llega a destruir la mácula la intersección bioquímica del ojo, donde la energía de la luz que llega desde el exterior se transforma en una señal nerviosa. Por decirlo de alguna manera, la mácula ocupa el primer plano y debe funcionar bien para producir la visión. En torno a la mácula, hay ácidos grasos que pueden reaccionar con la luz entrante y crear un bajo nivel de radicales libres que son altamente reactivos. Estos radicales libres, capítulo 4, pueden destruir o degenerar los tejidos circundantes, incluida la mácula. Sin embargo, afortunadamente para nosotros, el daño de los radicales libres se puede dominar gracias a los antioxidantes de las frutas y verduras. Hay dos estudios que ofrecen evidencias concluyentes de que los alimentos pueden prevenir la degeneración macular. En cada uno de ellos participó un equipo de investigadores expertos procedentes de instituciones muy prestigiosas. Ambos se publicaron hace poco más de una década. Uno de ellos evaluó la dieta y el otro los nutrientes en la sangre. Los hallazgos de los dos estudios sugirieron que si se consideran los alimentos adecuados, se podría prevenir entre un 70 y un 88 por ciento de la ceguera causada por la degeneración macular. El estudio sobre las ingestas a través de la dieta comparó 356 individuos de entre 55 y 80 años de edad a quienes les habían diagnosticado una degeneración macular avanzada. Casos con 520 que padecían otras enfermedades oculares, controles, en el proyecto colaboraron cinco centros oftalmológicos. Los investigadores descubrieron que un mayor consumo de carotenoides totales estaba asociado a una menor frecuencia de degeneración macular. Los carotenoides son un grupo de antioxidantes que se encuentran en las partes coloridas de las frutas y hortalizas y cuando se clasificaron las ingestas de carotenoides se observó que la incidencia de la enfermedad entre los individuos que ingerían mayor cantidad de dichos nutrientes era un 43 por ciento menor que entre aquellos que consumían cantidades menores. No debe sorprendernos que cinco de los seis alimentos de origen vegetal medidos en el estudio también estuvieran vinculados con índices menores de degeneración macular, brócoli, zanahorias, espinacas u hojas verdes, calabazas de invierno y boniatos o batatas. De todos ellos, las espinacas u hojas verdes de versa ofrecían la mayor protección. La presencia de la enfermedad fue un 88 por ciento menor en personas que consumían estas hortalizas verdes cinco veces por semana o más en comparación con las que tomaban menos de una vez al mes. El único grupo alimenticio que no demostró tener un efecto preventivo fue el de la familia de las coles, como el repollo, la coliflor y las coles de Bruselas, que es el menos colorido de los seis grupos de alimentos. Estos investigadores analizaron también la protección potencial contra la enfermedad derivada del consumo de cinco carotenoides individuales ingeridos a través de la dieta. Excepto uno de ellos, los demás demostraron tener un efecto protector muy importante, en especial los hallados en las hortalizas de hoja de color verde oscuro. En contraste, los suplementos de algunas vitaminas, entre ellas el retinol, vitamina A preformada y las vitaminas C y E no revelaron tener un efecto favorable. Una vez más, comprobamos que si bien los suplementos pueden representar grandes beneficios para sus fabricantes, no nos proporcionarán una buena salud ni a ti ni a mí. Cuando parecía que ya se había dicho y hecho todo en relación con este tema, este estudio descubrió que si se consumieran los alimentos apropiados, se podría reducir el riesgo de degeneración macular hasta un 88%. Probablemente estarás pensando, ¿y de qué alimentos puede obtener alguno de estos carotenoides? Abundan en las hortalizas de hoja verde, en las zanahorias y en las frutas cítricas. No obstante, aquí nos enfrentamos con un problema. Entre los cientos, acaso miles de carotenoides antioxidantes presentes a estos alimentos, apenas se han estudiado una docena o poco más en relación con sus efectos biológicos. La capacidad de estas sustancias químicas de localizar y reducir el daño producido por los radicales libres es bien conocida, pero las actividades de los carotenoides individuales varían en gran medida dependiendo de las condiciones de la dieta y del estilo de vida. Es debido a estas variaciones prácticamente imposible predecir sus actividades individuales sean favorables o desfavorables. La lógica de recurrir a los suplementos alimenticios ignora la dinámica de la naturaleza. Es mucho más seguro consumir los carotenoides en su forma natural, es decir, incluyendo frutas y verduras de vivos colores en tu dieta. El segundo estudio comparó un total de 421 pacientes aquejados de degeneración macular con 615 controles. Cinco de los principales centros clínicos especializados en enfermedades oculares y sus investigaciones participaron en él. En esta investigación se midieron los niveles de antioxidantes presentes en la sangre en lugar de consumidos. Los antioxidantes medidos pertenecían a cuatro clases, carotenoides, vitamina C, selenio y vitamina E. Excepto el selenio, cada uno de los grupos de nutrientes estaba asociado con una menor cantidad de casos de degeneración macular, aunque solo los carotenoides revelaron los resultados estadísticos significativos. En las personas que tenían los niveles más altos de carotenoides en sangre, el riesgo de degeneración macular se redujo en dos tercios, en comparación con el grupo que había ingerido una cantidad escasa de carotenoides. La reducción de aproximadamente un 65-70% observado en este estudio es similar a la disminución superior al 88% de la primera investigación. Ambos trabajos demostraron los beneficios que reportan los carotenoides antioxidantes cuando se consumen a través de una dieta de modo asiduo. Dada las limitaciones experimentales, solo podemos hacer una aproximación a la proporción de degeneración macular causada por malos hábitos nutricionales y no tenemos forma de saber cuáles son los antioxidantes que intervienen en el proceso. Lo que sí podemos afirmar, no obstante, es que el consumo de alimentos que contienen antioxidantes, y en especial los que incluyen carotenoides, puede prevenir la mayor parte de los casos de ceguera provocada por una degeneración macular. Esto, por sí mismo, ya es una recomendación extraordinaria. Las cataratas son una enfermedad ligeramente menos grave que la degeneración macular, gracias a que hoy en día existen varias opciones quirúrgicas muy efectivas para recuperar la visión perdida. Sin embargo, en términos de cifra, las cataratas representan una carga mucho más importante para nuestra sociedad. Alrededor de los 80 años de edad, la mitad de los estadounidenses tendrán cataratas. En la actualidad, millones de ellos con edades a partir de los 40 años las sufren. Se llama catarata a la falta de transparencia del cristalino. La cirugía consiste en retirar el cristalino opaco y sustituirlo por un lente artificial, que en muchas otras dolencias está estrechamente vinculada con el daño producido por un exceso de radicales libres reactivos. Una vez más, es razonable considerar que puede ser de gran utilidad consumir alimentos que contienen antioxidantes. A comienzos de 1988, investigadores de Wisconsin comenzaron a estudiar la salud de los ojos y los hábitos alimentarios de más de 1.300 personas. Diez años más tarde, publicaron un informe sobre sus hallazgos. Índice de cataratas entre los individuos que consumían más luteína. Un tipo específico de antioxidantes era la mitad que entre aquellos que ingerían menos cantidades. La luteína es una sustancia química interesante, además de estar presente en las espinacas y también en otras hortalizas de hojas de color verde. Es parte integral del tejido, el cristalino. Otro hallazgo similar fue que los individuos que consumían más espinacas tenían 40% menos de cataratas. Estas dos afecciones oculares, la degeneración macular y las cataratas, se producen cuando no se ingiere una cantidad suficiente de hortalizas de hojas verdes. En ambos casos, el principal responsable de estos males es el exceso de radicales libres, cuyo número aumenta por el consumo de alimentos de origen animal y se puede reducir mediante alimentos vegetarianos. Dietas que producen alteraciones mentales. Cuando este libro llegue a las estanterías de las librerías, tendré 70 años. Asistí recientemente a la 50ª reunión de los compañeros de mi instituto y allí me enteré de que muchos de ellos habían fallecido. Estoy suscrito a la revista AARP. Me hacen descuento en diversos productos por ser una persona de edad avanzada y puedo hacerme chequeos mensuales en la seguridad social. Algunos eufemistas podrían llamarme adulto maduro. Yo sencillamente diría viejo. ¿Qué significa ser viejo? Sigo corriendo todas las mañanas, algunas veces 9 kilómetros diarios y en ocasiones incluso algunos más. Mantengo una vida laboral activa, quizá más activa que nunca. Todavía disfruto de todas las actividades que me dan placer, sea visitar a mis nietos, cenar con amigos, trabajar en el jardín, viajar, jugar al golf, hacer una conferencia o realizar algunas tareas al aire libre, como por ejemplo construir vallas o hacer pequeños arreglos aquí y allá, como solía ser en la granja. Es obvio que algunas cosas han cambiado. Hay una gran diferencia entre el hombre que hoy tiene 70 años y el que tenía 20. Soy más lento, no tan fuerte, trabajo menos horas por día y me gusta dormir la siesta con más frecuencia que antes. Todos sabemos que envejecer implica una merma de todas las capacidades de las que disfrutamos plenamente en nuestra juventud, pero ahí está la ciencia para demostrar que no tenemos por qué renunciar a la claridad del pensamiento en nuestros últimos años de vida. La pérdida de memoria, la desorientación y la confusión no son partes inevitables del envejecimiento, sino problemas asociados a un factor fundamental del estilo de vida, la dieta. Hoy en día existe muy buena información nutricional sobre las dos perturbaciones principales vinculadas al deterioro mental. Por un lado, existe un trastorno moderado al que se conoce como disfunción cognitiva, que describe la incapacidad creciente de recordar y pensar con la misma precisión con que solíamos hacerlo. Esta enfermedad tiene un desarrollo continuo e incluye desde los casos en los que solo se puede entrever una pequeña merma de las funciones cognitivas hasta otros mucho más evidentes y fáciles de diagnosticar. Por otro lado están las disfunciones mentales que pueden llegar a ser graves e incluso representar una amenaza para la vida. Se les da el nombre de demencia. Existen dos tipos principales, la demencia vascular y la enfermedad de Alzheimer. La primera de ellas se produce principalmente como consecuencia de múltiples derrames cerebrales pequeños, que a su vez ocurren cuando se bloquean o rompen vasos sanguíneos del cerebro. Es muy común que las personas mayores tengan ataques cerebrales silenciosos. Un derrame cerebral se considera silencioso cuando no ha sido detectado ni diagnosticado. Cada pequeño derrame incapacita una parte del cerebro. El otro tipo de demencia, el Alzheimer, sobreviene cuando una sustancia proteica denominada beta-aminloide se acumula y forma una placa en regiones esenciales del cerebro. Un proceso semejante a la formación de la placa cargada de colesterol que se observa las afecciones cardiovasculares. La enfermedad de Alzheimer es extraordinariamente común. Se afirma que el 1% de las personas a partir de los 65 años muestran signos de padecerla, una cifra que se duplica cada 5 años a partir de esa edad. Supongo que esta es la razón por la cual nos resignamos a aceptar la senilidad como parte del proceso de envejecimiento. Se ha estimado que entre el 10 y el 12% de los individuos con una disfunción cognitiva leve desarrollan tipos más graves de demencia en tanto que apenas el 1 o 2% de los que no la padecen llegan a sufrir algún tipo de demencia. Esto significa que las personas con disfunción cognitiva tienen un riesgo 10 veces mayor de enfermar de Alzheimer. Por otra parte, no solo es frecuente que un trastorno cognitivo evolucione hacia un tipo más grave de demencia. También es habitual que esté asociado con las enfermedades cardiovasculares, con el derrame cerebral y con la diabetes tipo 2 en adultos. Todas estas afecciones suelen manifestarse en las mismas poblaciones y en muchas ocasiones también en la misma persona. Esta tendencia significa que comparten algunos de los factores de riesgo. Uno de los factores es la hipertensión, tensión sanguínea y otro es el nivel elevado de colesterol en sangre. Ambos por supuesto se pueden controlar mediante la dieta. Un tercer factor es la cantidad de sus desagradables radicales libres que causan estragos en nuestras funciones cerebrales durante nuestros últimos años de vida. Como el deterioro causado por los radicales libres tiene una importancia fundamental para el proceso de la disfunción cognitiva y la demencia, los investigadores estiman que consumir antioxidantes a través de los alimentos puede proteger nuestro cerebro y evitar que se deteriore como sucede con otras dolencias. Los productos de origen animal carecen de escudos antioxidantes y tienden a activar la producción de los radicales libres y el deterioro celular en contraste con los alimentos vegetarianos ricos en antioxidantes que tienden a prevenirlo. Se trata de la misma relación causa-efecto-nutricional que mencioné al ocuparme de la degeneración macular. Es evidente que la genética desempeña una función y se ha comprobado que determinados genes pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo, pero también desempeñan un papel los factores del medio ambiente y lo más probable es que sea dominante. En un estudio reciente se descubrió que los hombres estadounidenses de origen nipón que viven en Hawái presentan la tasa superior de la enfermedad de Alzheimer que los japoneses que residen en Japón. Otro estudio concluyó que entre los nativos africanos había índices inferiores de demencia y Alzheimer que entre los afroamericanos de Indiana. Ambos hallazgos respaldan claramente la idea de que el medio ambiente tiene un papel preponderante de los trastornos cognitivos. En el ámbito mundial los patrones dominantes de los trastornos cognitivos parecen ser similares a los de otras enfermedades occidentales. En las regiones menos desarrolladas se da una baja incidencia de Alzheimer. Un estudio reciente comparó los índices de esta enfermedad con las variaciones nutricionales de 11 países diferentes y descubrió que las poblaciones con una gran ingesta de grasas y un escaso consumo de cereales registraban los valores más altos. Según parece nos estamos acercando a algo. Es evidente que la dieta ocupa un lugar fundamental y determina la calidad de nuestro pensamiento al final de nuestra vida, pero exactamente qué es lo más adecuado para nosotros. Con respecto a los desórdenes cognitivos menos graves, la investigación reciente ha demostrado que altos niveles de vitamina D en sangre están relacionados con una menor pérdida de memoria. Sin embargo, ésta también se asocia con niveles elevados de vitamina C y selenio, dos sustancias que reducen la actividad de los radicales libres. Las vitaminas E y C son antioxidantes que se encuentran casi exclusivamente en los alimentos de origen vegetal, mientras que el selenio está presente en los de origen animal y vegetal. Las conclusiones de un estudio realizado a 260 personas mayores cuyas edades oscilaban entre los 65 y los 90 años fueron las siguientes. Una dieta con menos grasas, grasas saturadas y colesterol y más rica en carbohidratos, fibra, vitaminas, especialmente folato, vitaminas C y E, beta carotenos y minerales, hierro y zinc es recomendable no sólo para mejorar la salud general de las personas mayores, sino también para regenerar la función cognitiva. Esta afirmación defiende las virtudes de los alimentos de origen vegetal para conseguir una función cerebral óptima y reprueba los productos de origen animal. Otro estudio que incluyó a varios cientos de personas concluyó que las puntuaciones de los test mentales eran superiores en los individuos que consumían mayor cantidad de vitamina C y beta carotenos. Otros trabajos realizados han descubierto también que bajos niveles de vitamina C en sangre se asocian con un rendimiento cognitivo inferior en los ancianos. Algunos investigadores han descubierto que el grupo de vitaminas B, incluido el beta caroteno, se asocia con una mejor función cognitiva. Los siete estudios mencionados demuestran que uno o más nutrientes presentes casi exclusivamente en las plantas se correlacionan con un riesgo menor de deterioro cognitivo en la tercera edad. Los experimentos con animales han confirmado que los alimentos de origen vegetal son favorables para el cerebro y también han dado a conocer los mecanismos a través de los cuales actúan los alimentos. A pesar de que existen importantes variaciones entre algunos de los hallazgos de estos trabajos de investigación, por ejemplo, uno de los estudios sólo indica una asociación con la vitamina C y otro descubre únicamente una asociación positiva con el beta caroteno, pero no con la vitamina C. No deberíamos dejar de ver el bosque por concentrarnos en uno o dos árboles. Ningún estudio ha descubierto jamás que un mayor consumo de antioxidantes a través de la dieta acreciente la pérdida de la memoria. Una mera observación de las asociaciones demuestra que siempre sucede lo contrario. Más aún, la correlación resulta ser significativa independientemente de que sea necesario realizar investigaciones más sustanciales antes de poder conocer con exactitud qué proporción del deterioro cognitivo se debe a la dieta. ¿Y qué sucede con las demencias más graves derivadas de un derrame cerebral? Entre paréntesis, demencia vascular y Alzheimer. ¿Cómo afecta a la dieta estas enfermedades? La alimentación tiene un efecto claro en la demencia, cuyas causas son los mismos problemas vasculares que desembocan en un derrame cerebral. En una publicación del famoso estudio de Framingham, los investigadores concluyeron que cada tres raciones adicionales de fruta y hortalizas consumidas a diario, el riesgo de derrame cerebral se reduce en un 22%. Tres raciones de frutas y verduras es menos de lo que podrías pensar. En el estudio mencionado, los siguientes ejemplos cuentan como una ración. Media taza de melocotones, un cuarto de taza de salsa de tomate, media taza de brócoli o una patata. Media taza no es mucha cantidad de comida. De hecho, los hombres de este estudio que consumían la mayor cantidad de frutas y verduras tomaban unas 19 raciones diarias. Si tres raciones disminuyen el riesgo en un 22%, los beneficios pueden aumentar muy rápidamente. La reducción del riesgo se acercaría al 100%, aunque no puedes superarlo. Este estudio demuestra que la salud de las arterias y de los vasos que transportan la sangre hasta y desde tu cerebro dependen de cómo te alimentes. Por extensión, es lógico asumir que el consumo de frutas y hortalizas nos protegerá del riesgo de padecer una demencia causada por una mala salud vascular. Una vez más, la investigación parece demostrar la veracidad de dicho argumento. Los científicos analizaron la salud mental de más de 5.000 personas mayores, evaluaron su ingesta de alimentos e hicieron un seguimiento de todos los casos durante más de dos años. Descubrieron que las que consumían la mayor cantidad de grasas totales y grasas saturadas corrían un riesgo muy superior de contraer el tipo de demencia derivada de problemas vasculares. La enfermedad de Alzheimer también está relacionada con la dieta y a menudo se manifiesta con dolencias cardíacas, lo que sugiere que comparten las mismas causas. Conocemos las causas de las cardiopatías y también sabemos cuál es el factor que nos ofrece la mayor esperanza de reversión de la enfermedad. Los estudios con animales de laboratorio han demostrado de forma concluyente que una dieta rica en colesterol promueve la producción de beta-amiloide presente en Alzheimer. Para confirmar los resultados de estos experimentos con animales, un estudio elaborado con más de 5.000 personas ha detectado que una mayor ingesta de grasa y colesterol procedentes de los alimentos tiende a aumentar el riesgo específico para Alzheimer y para todas las demencias en general. En otros estudios sobre Alzheimer, el riesgo de enfermar era 3.3 veces mayor entre personas cuyos niveles de ácido fólico en sangre se situaban en el tercio inferior de la escala y 4.5 veces superior cuando los niveles de homocisteína en sangre se situaban en el tercio superior. ¿Qué es el ácido fólico y la homocisteína? El primero es un compuesto derivado exclusivamente de los alimentos de origen vegetal, como los vegetales de hoja verde. La homocisteína es un aminoácido derivado en gran medida de las proteínas animales. Este trabajo descubrió que era recomendable mantener niveles bajos de homocisteína en sangre y niveles elevados de ácido fólico. En otras palabras, la combinación de una dieta rica en productos de origen animal que contiene escasos alimentos vegetarianos aumenta el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Un trastorno cognitivo leve que constituye el tema típico de los chistes más comunes permite que las personas afectadas sigan manteniendo una vida independiente y funcional. A diferencia de la demencia y del Alzheimer, dos enfermedades trágicas y muy penosas para las víctimas, así como también para sus seres queridos. En todo el espectro, desde las pequeñas dificultades para mantener en orden los pensamientos hasta la degeneración grave, los alimentos que ingerimos pueden afectar radicalmente la probabilidad de un deterioro mental. Las enfermedades de las que me he ocupado en este capítulo pueden perjudicarnos mucho en la última etapa de nuestra vida. Sin embargo, no son fatales y precisamente porque en general no lo son, muchas de las personas que las padecen son lóngevas. No obstante, su calidad de vida se deteriora de forma constante hasta que la enfermedad los incapacita para desempeñar las funciones básicas, condenándolos a depender de los demás. He hablado con mucha gente que dice, es posible que no viva tanto como esos chalados de la salud, pero estoy seguro que voy a disfrutar de todo el tiempo que me queda comiendo carne cuando me dé la gana, fumando si me apetece y haciendo cualquier otra cosa que se me ocurra. He crecido con este tipo de personas, he ido al colegio con ellas y he hecho grandes amigos. Uno de mis mejores amigos tuvo que someterse a una difícil operación destinada a extirparle un cáncer y pasó sus últimos años paralizado en una residencia. Todas las veces que acudí a la residencia para visitarlo, salí de ahí apreciando profundamente que aún disfruto de buena salud a pesar de mi edad. No era nada extraño que durante mis visitas me enterara de que alguno de los nuevos pacientes de la residencia era una persona que ambos conocíamos desde nuestra juventud. Por lo general, lo alojaban en una sección especial de las instalaciones porque padecía Alzheimer. Disfrutar de la vida y en especial de la segunda mitad es muy complicado si no vemos, si no podemos pensar, si nuestros riñones no funcionan bien o si nuestros huesos están frágiles y se fracturan con facilidad. Yo, por lo pronto, espero poder disfrutar plenamente no solo del presente, sino también del futuro con buena salud y conservando mi autonomía. Hemos llegado prácticamente a la mitad del libro del estudio de China y creo que vamos a entrar a una parte muy, muy importante que es la parte de la guía para la buena nutrición. Yo creo que esta es una parte que muchos han estado esperando. Lamento mucho que me he estado tardando con estos audios. De todas maneras, ya tenemos una lista de reproducción en el canal que pueden ustedes consultar, donde ya están debidamente enumerados y organizados los audios del libro del estudio de China. Creo que vamos a más de la mitad porque una buena parte del final del libro son las notas y la bibliografía, que es muy amplia la bibliografía de este libro. Entonces, yo les invito a que se queden. Estamos casi casi por concluir. Vamos a terminar el audiolibro del estudio de China y vamos a continuar en cuestión de salud con el audiolibro de Comer para No Morir. Y yo creo que terminando Comer para No Morir, probablemente vayamos a leer un poquito de Skinny Beach, el cual es un libro también, se pudiera decir, igual, muy enfocado también al tema de la salud y de la nutrición, pero tiene mucho sarcasmo en ese libro. Entonces, espero que les haya gustado este libro. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Gracias.